¡Hey! ¿Qué onda mi Cuyito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Bueno mis Cuyitos, hoy mamá Cuyita viene con nosotros en otro video más. También viene mi hija Kexali, que aquí está. ¡Saluda Kexali! ¡Eso, eso! ¡Eso! Mamá Cuyita le pregunto, ¿ahora dónde venimos? Hoy estamos en el Centro Comercial de Metro Centro. ¡Ojo! Aquí, siempre en San Salvador, vea, obviamente. Sí, en San Salvador. ¿Por qué estamos acá mamá Cuyita? A ver, díganos. Va a haber una inauguración de la Navidad aquí. Van a haber juegos de pirotecnia y va a haber, pues se espera que va a haber un desfile navideño con Santa Claus. O sea, va a estar alegre. Va a ser un poquito más tarde. Sí, va a ser un poquito más tarde. Bueno, supuestamente dice que a las 5. Pero, buen salvadoreño, estamos empezando a las 7. A las 6. Así que, mis Cuyitos, supuestamente viene Santa, con otros personajes de la Navidad también. Tengo entendido, no sé, vea, si me estaré equivocando, que viene una banda de paz también. Van a hacer como un tipo mini desfile acá en las instalaciones de Metro Centro San Salvador, mis Cuyitos. Así que, nosotros estamos preparados para llevarles otro contenido más de esta temporada navideña acá en San Salvador, mis Cuyitos. Así que, no se muevan, mis Cuyitos, porque este video va a estar buenísimo. Así que, nosotros continuamos. Cuyitos, algo que les queremos decir. Vea, ahorita, Kiko, mamá Cuyita y Cuyita menor. Andamos así medio escabullidos, vamos, mamá Cuyita. Sí. Porque aquí, pues, en Metro Centro no dejan grabar. Pues, nosotros pedimos el permiso. Sí, nosotros pedimos permiso, pero lastimosamente nunca nos correspondieron, vea. Así que, nosotros, pues, ahí andamos medio escamoteados. Así que, si se ven algunas imágenes medio raras, Cuyitos, o pandas, no nos culpen. Simple y sencillamente es porque los vigilantes acá, pues, no permiten grabar. Pero, nosotros nos estamos arriesgando para llevarles un buen contenido a ustedes, Cuyitos. Así que, vamos a hacer unas panorámicas. Voy a ver si les puedo grabar ahorita las ruedas. En lo que empieza el desfile acá, en Metro Centro de San Salvador. Digo Metro Centro de San Salvador, porque ya lo hicieron en Santa Ana, en Son Sonate. En San Miguel. Y creo que ahora va San Miguel también, junto con San Salvador. Así que, mis Cuyitos, vamos a ver si podemos grabar lo más que podamos. Así que, continuamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias amenaz! ¡Gracias! 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 Bueno mis añldoses acabaron el desfile en nuestro centro ¿Esto cómo se mira compañía? Bien colorido Sabe bien colorido, vea. Quienes a los danideños, pues obvio. Vamos a dejar un poquito de más imágenes para que ustedes vayan disfrutando del desfile acá en Metro Centro. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! 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 Cien個… ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! ¡De実! ¡Pinko! ¡Disco! 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 ¡Papá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.